Venga Santo Milano, vengan todos a mi ayuda, que la lengua se me ayude y se me curva la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con fama viola estenida, y que después de adquirido no la quieren sugerir. Parece que sin lengua se cansaron en partida. Mas al otro criollo Martín Fierro no hay que pasar. Nada lo hace regular, ni los fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando bien de encontrar, cantando bien desde llegar. Desde el pie de mi eterno padre, y desde el vientre de mi madre, vine a este mundo para cantar. Buenas cantores, buenas, buenas.